¡Suscríbete al canal! Giselle, quisiera que nos contaras cómo ha sido tu experiencia ya 14 días de este inicio de campaña aquí recorriendo. Pues tengo el honor de poder representar a Yucatán y eso pues nos abre las puertas para poder ir recorriendo todos los municipios. Hemos iniciado muy intensamente recorriendo municipios de todos los distritos y pues de esa manera pues a tocar puertas. Hoy lo más importante es que sumemos esfuerzos para que podamos defender a Yucatán. Giselle, tienes experiencia, eres exalcaldesa de Concal, te ha tocado escuchar a la gente, te ha tocado pues caminar con ellos en distintas ocasiones. En comparación a lo que has vivido, ¿qué notas de diferente en este proceso? Definitivamente es un proceso completamente diferente. He hecho dos veces campaña en el 2018 cuando fui por primera vez alcaldesa, en el 2021 cuando nos reelegimos. Pero la campaña en el territorio municipal es cuerpo a cuerpo, no es ir casa por casa, recorrer todo el municipio. En este caso, la campaña que estamos llevando a cabo para la Diputación Federal, pues definitivamente es completamente diferente la estrategia, el esquema, ya que tenemos que dividirnos para poder ir a muchos municipios, poder llegar con los diferentes candidatos, poder escuchar a la población y también poder transmitirles el compromiso, las propuestas y sobre todo las respuestas que van a tener de nuestra parte. Y pues como servidora pública en el ayuntamiento, pues hemos dado muy buenos resultados en Concal y también es el compromiso como legisladora, seguir dando buenos resultados para mi estado. Una de las particularidades de esta temporada es esta alianza que están teniendo. ¿Cómo has visto la respuesta de la gente y sobre todo también, tú qué opinas sobre esta alianza? Mira, la respuesta ha sido muy positiva. Las personas sienten realmente que el esfuerzo que hoy estamos haciendo como partido, porque definitivamente el poder sumar estos esfuerzos con el Partido Acción Nacional para que nuestro candidato común sea Renan Barrera y nuestro próximo gobernador, por supuesto, pues ha sido un motivo en el cual como PRIistas vamos a hacer el equilibrio y el fiel de esa balanza. Y por supuesto, hacerles ver que hoy esto lo hacemos para defender a nuestro estado, porque no queremos que llegue la inseguridad, porque queremos que regresen y que sigan fomentando programas que se tenían en el PRI, por supuesto, aquí ha gobernado el PRI, ha gobernado el PAN y sucesivamente en una alternancia, ¿no? Pero también este acuerdo que tenemos con Renan, con Acción Nacional, es para que programas también que han sido parte del gobierno PRIista, pues también sean contemplados en este nuevo modelo de gobierno en la alianza en el estado. Giselle, te toca a ti representar la coalición en la que también entra el PRD, ¿no? Porque es a nivel nacional el distrito por el que tú vas es federal. Platícanos un poco de lo que se ve, se vislumbra. Hablabas de los apoyos, de los programas que el PRI habría generado en años anteriores. Hace muchos años teníamos uno que se llamaba 60 y más, y ahora la candidata a la presidencia habla mucho de reducir los apoyos a las personas mayores a los 60 años. Prácticamente sería regresar a eso. Así es, así es. Las principales iniciativas que nosotros tenemos como candidatos a diputados federales, de la mano con quien será nuestra próxima presidenta de la República, Xochitl Gálvez, es que unidos en esta alianza Fuerza y Corazón por México, podamos emprender y defender la iniciativa de que este programa de la pensión del adulto mayor ya no sea a partir de los 65 años, sino que de ahora en adelante, fuera a partir de los 60 años. Defender también los programas de la salud, ya que también tenemos que reconocer que hoy todo lo que se prometió como la salud universal y gratuita, pues no se ve reflejado, ¿no? Hablando en el tema de Yucatán, que nos hemos topado con muchas personas en el diferente recorrido de los días de campaña que hemos llevado, en donde nos expresan que han necesitado operaciones que antes se llevaban a cabo dentro del programa Seguro Popular y no tenían ningún costo y hoy al llegar a necesitar estas urgencias o estas emergencias, simple y sencillamente no tienen respuesta positiva y les cobran las operaciones, les cobran los medicamentos. El regreso del Seguro Popular también es un modelo importante para que puedan tener atención todas las familias yucatecas y es parte también de lo que queremos nosotros poder seguir impulsando y fomentando, por supuesto, apoyos para los jóvenes, la canasta básica, que pueda tener también una reducción porque al final del día el incremento de la gasolina y el incremento de la energía eléctrica pues se traduce directamente en el costo de la canasta básica y pues lógicamente tenemos nosotros que emprender estas iniciativas, pero sobre todo trabajar de la mano con esta alianza para que juntos podamos defender a México y a Yucatán. Así es, y sabemos también que un factor muy importante ahora son los jóvenes, el acercamiento con los jóvenes, escuchar o escuchar sus propuestas justamente. ¿Dónde pueden encontrarte para que puedan comunicarse contigo? Pues me pueden seguir a través de las redes sociales, mi página es Giselle Díaz del Castillo, Facebook, Instagram, también ahí estamos de repente en TikTok y lo más importante de todo esto es que podamos tener ahí el contacto directo. En la página también tienen todos mis datos y por supuesto a través del INE también estamos ya subiendo a la plataforma la información con el programa que considero que es muy bueno Conoce a tu candidato en donde van a poder encontrar pues toda la información de todos nuestros candidatos que vamos a estar a la disposición de ustedes. Nuestro principal compromiso como servidores públicos, no solo con los jóvenes sino con toda la población pues es que demos lo mejor y por supuesto en el caso de los jóvenes también traemos una iniciativa para que puedan recibir a partir de los 18 años un apoyo económico, son en tres tiempos, 18, 19 y 21 para que puedan recibir en un total de 120 mil pesos para que te arranques, para que cuando terminen de estudiar o si quieren impulsar un negocio familiar para que continúen también con algún estudio puedan hacerlo y puedan ellos ser sus propios jefes. Hoy tenemos muy claro que la familia tiene que ser primero y por eso a eso es a lo que le apostamos. Giselle, tú también has sido impulsora de las mujeres y siendo mujer has demostrado que los distintos roles que a veces tenemos que cumplir se pueden realizar. Cuéntanos un poquito tu cercanía con las mujeres porque también fuiste presidente de la PENAMS y cómo ha sido este trabajo desde tu experiencia en el que pues tenemos que abarcar de todo un poco. Pues mira la realidad es que he trabajado muy de cerca como bien dices, he sido de las principales promotoras de la defensa sobre todo de los derechos de las mujeres, de la igualdad y que por supuesto en el ámbito en el que nos desempeñamos pues muchas veces nos enfrentamos a pues tener que romper barreras, tener que romper tabús. En lo personal les quiero compartir que en el 2018 fue algo en lo que tuve que trabajar y tuve que enfrentarme directamente con aquellas personas que tal vez pensaban que por ser joven y por ser mujer pues tal vez no iba a poder sacar adelante este proceso y sobre todo ese encomienda. Y es aún pues con mayor responsabilidad y dando un doble de esfuerzo para que podamos dar buenos resultados. Como presidenta de la PENAM por supuesto que la PENAM pues ahí agrupamos, es una asociación de alcaldes priistas, a mí me tocó presidirla, agradezco la confianza de mis compañeros. Tenemos 41 municipios del PRI y dentro de los 41 municipios 16 alcaldesas conformamos pues esta agrupación. Y trabajar muy de la mano para que sigan los resultados positivos. De igual manera estuvimos promoviendo y quiero que sea un mensaje para todas las niñas, para las mujeres, para los jóvenes que tengan siempre presente que hoy es el momento en el que tenemos que ser nosotras quienes tomemos acciones para poder tener un cambio en nuestro entorno. Y recuerden para nuestras niñas estuvimos difundiendo una plática importante en donde les dejamos un mensaje. Hoy las niñas ya no quieren ser princesas, las niñas quieren ser alcaldesas. Porque esa es la forma en la que podemos cambiar el entorno de nuestras comunidades. Desde CONCAL hemos logrado ser un municipio reconocido, de resultados, con orden, pero sobre todo con cercanía y con atención a la gente. Y eso realmente hace una diferencia y hace que nosotros podamos tener aún más credibilidad para poder impulsar a más mujeres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cicel, esperemos que no sea la única ocasión y pues estaremos muy vigilantes de la labor que van a llevar durante los siguientes 80 días de la campaña. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Y también en el tema de las mujeres quiero decirles que de la mano con nuestro candidato Renan Barrera hemos estado impulsando en estos recorridos importantes reformas como el regreso de las estancias infantiles para las madres jefas de familia, quienes tienen que salir a trabajar y pueden contar con ese apoyo para que sus niños estén seguros. Y de igual manera, ayer se dio a conocer la iniciativa en donde van a tener seguro de vida y van a tener de igual manera un seguro de gastos médicos, porque sabemos que el pilar de la familia son las mujeres. Así es. Cicel, muchísimas gracias por acompañarnos. Es momento de finalizar este programa. Nos damos una pausa y regresamos con más información.